¡Suscríbete al canal! Actualmente se me ha jodido la cámara, o sea, la cámara me refiero, el móvil siempre he grabado con el móvil, la verdad, o sea que por eso no hay problema. Pero el problema viene cuando lo que se me ha jodido también es el micro, por eso la calidad de este audio quizás diste un poco de los últimos vídeos, o sea, sea un poco más mala o bastante más mala incluso. Entonces, hasta que no tenga ese micro, un micro nuevo, es posible que secciones como la de InsertCoin, que es sobre todo la que quiero darle un toco más profundo, más profesional, más no sé, no se haga. Pero que sepáis que InsertCoin va a seguir adelante, con lo cual, por ello ningún problema. Además va a seguir adelante gracias a la ayuda de mi página, VidoPantalla. Y hablando de VidoPantalla, sabéis que tengo un proyecto, VidoPantalla.es, es una web de videojuegos, un noticiario, una página de noticias diarias. Es por eso que también por lo que me ha absorbido tanto tiempo últimamente, ahora que está un poco más estabilizada, gracias a los chicos que me están ayudando con ella, por eso puedo volver al canal y darle la actividad al canal que se merece, ¿vale? Creo que somos 3.000 y pico, creo que es una cifra bastante buena. A lo mejor ahora con todo este parón me vais a ver menos, pero bueno, da igual. Siempre me ha gustado hacer esto y lo voy a seguir haciendo. Entonces, hasta que tenga un nuevo micro vamos a hacer una especie de secciones, ¿vale? Otras secciones que a lo mejor no requieran tanto el uso de un micro avanzado o que se pueda tener un poco menos de calidad, por así decirlo. Me gusta tener calidad en mis vídeos, pero bueno, si no es posible, pues ante todo que haya vídeos, ¿no? Bueno, por lo que... a ver qué os iba a comentar. Vale, hasta que se realicen los insert coin y como tengo, ese es otro problema, una conexión menor, ¿vale? Tengo menos conexión, con lo cual ahora mismo no puedo hacer directos. El directo he dicho que lo voy a hacer gracias a Oscar, por lo que, bueno, si no es por Oscar no hubiese podido hacer un directo. Hasta que todo esto se regule un poquillo y tenga mejor conexión y pueda hacer directos y tenga un micro y pueda hacer otro tipo de secciones, lo que vamos a hacer es varias secciones con las que completar todos los días o algunos días de la semana y así poder entretener lo máximo posible, ¿vale? Son secciones que van a ir orientadas a vosotros, ya os voy avisando. Las secciones van a ser los lunes, miércoles y viernes. De momento no voy a anticipar nada, pero bueno, lo que sí que voy a anticipar es que los usuarios, los... vosotros, los suscriptores, que más apoyéis el canal, esto quiere decir que más compartáis en Twitter, que más me gustadéis, que más comentarios dejéis, que más interactuéis con el canal, vais a ser recompensados. Va a haber una sección para los domingos que va a ser... yo creo que va a ser divertida. Lo que vamos a hacer es, las tres personas que más asistencia o más... perdonad, porque estoy grabando con el móvil y habréis escuchado eso. Las personas que más empaticéis con el canal, las tres personas que más empaticéis, entre vosotros vamos a hacer como una especie de Smash Bros, ¿vale? Entonces, el que gane ese Smash Bros se va a convertir en el Amiibo de la semana. Suena un poco raro, ¿vale? Pero sí, el ganador será el Amiibo de la semana y en el vídeo tendrá un vídeo con su Mi, con su celebración y con todo como hacíamos con los top de Mario Kart, ¿vale? Dicho esto, también deciros que es posible que a lo mejor empiece alguna serie. series, ya os voy avisando que a lo mejor no son de Wii U ni de 3DS y son un poco más retro. Así que, bueno, dicho esto, os agradezco que volváis a visitar el canal, os agradezco el volver a veros por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, recordad, esta tarde a las 9 y gracias a Oscar, directores más bros en el canal. Hasta luego.